Música Bueno, es, como decíamos recién, la carnadura, el ropaje por el cual va a trascender el festival durante estos tres días. ¿Qué es la presentación? No fue la presentación del festival, sino del escenario. Del escenario y de la estructura general. Las pantallas, las luces, el sonido. Esta ya es una gran fiesta que está en el calendario de las grandes fiestas de la provincia de Córdoba que, como trae artistas grandes, ya requiere coberturas estructurales de sonido, de luces y de pantalla de primera calidad. Para ser sintético, los sistemas de sonido con los que vamos a contar son de última tecnología, es la calidad más elevada que tiene la República Argentina. Tenemos un metraje de pantalla para uso de los artistas, para que trasciendan los sponsors y un sistema de iluminación digital, robótico, también muy completo. Yo creo que de todas las fiestas que ha tenido Arroyito, esta va a ser la que tenga una expansión en el escenario más grande. Bueno, la particularidad que tiene el sonido es que no va a estar altísimo, sino que está diseminado para que se escuche bien. Bueno, ese es el intento, estamos trabajando para eso. La cúpula es muy linda, pero tiene muchas particularidades para hacerla sonar bien y para que suene bien en todos los sectores. De esa manera estamos laburando con retardo, que son sistemas que sectorizan cada uno de los cuadrantes de la cúpula. Pero bueno, vamos a ver, hasta el momento las pruebas han venido muy bien, ya tuvimos una experiencia el año pasado y vamos a seguir en la misma línea mejorando lo del año pasado. Nuestra productora trabaja en muchas de las grandes fiestas de la provincia de Córdoba y la verdad que se ha logrado instalar Arroyito como el portal o la puerta de la temporada de los grandes festivales. Arroyito